Que ruedas, chavos, que estas aquí y estamos con... Hola Gamer Soy hola No, pues no, pues que presentación, wey Que presentación tienen, wey No se, ni eso se puede, wey Bueno, estamos con el Ricos, porque ahí lo dice El Mister y el Gamer Estamos en stream en Twitch Así que vénganse de una vez, estamos en vivito Estamos haciendo el Road to Infame 25, que es la serie La estamos grabando, así como que Grabándola en vivo, pero al mismo tiempo Como que la estamos transmitiendo para que la disfruten Estamos haciendo muchas mamás, así que espero que vengan aquí Estamos en el canal, el canal va a estar en la descripción Para que se vengan, así que vengan y déjense caer papis Bye